Augusto va pasando, sediento, cansado, ya en su mente algo le dio. Los días que has vivido quedaron delante para ver cómo deshidrías. No te pares a buscar caminos que no tienen nada. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar pero corta sus alas a despertar? No te caigas, no resistas, muera alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar pero cierra sus ojos a despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. ¿Y qué más le da si quiere volar pero corta sus alas a despertar? No te caigas, no resistas, muera alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar pero cierra sus ojos a despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía.